La vistosa conga anual por los derechos del colectivo LGTBI detuvo este sábado el tráfico y puso a bailar La Habana en una edición que mudó por primera vez su recorrido a una céntrica zona residencial de la ciudad y sumó a vecinos, transeúntes y hasta pasajeros de autobuses atrapados en el desfile. Los participantes llevaron sus mascotas y también portaron mensajes de reivindicación, algunos con causas internacionales como un grupo de brasileños que pedían justicia para Mariel Franco, concejala de Río de Janeiro asesinada el pasado marzo o la comunidad de lesbianas y gays a favor de los mineros. Esta conga organizada desde el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, encabezado por Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, es uno de los momentos más esperados de la jornada cubana contra la homofobia y la transfobia que este 2018 cumple 11 años. Están juntos en la misma tarea y están apoyando los alineamientos de los cambios que se están haciendo en el país. Es una continuidad. Esa escarabía que cambió el presidente era necesaria, le tocaba y es para darle continuidad y fortaleza a lo que nos habíamos propuesto. Junto a Castro, la multipremiada actriz transexual Daniela Vega brindó su apoyo al colectivo LGTBI cubano y señaló que esta ocasión puede servir de reflexión para preguntarnos dónde está la empatía y qué estamos haciendo en Latinoamérica para reparar aquellos errores que se cometieron en el pasado.